Corre con nosotros. Participa en el evento deportivo con más historia de la rinconada. La 38ª Carrera Popular San José. Más de 2.000 atletas populares. De todas las edades. Un recorrido agradable y adaptado a todos los niveles de competición. Participamos en todas las categorías. Aquí comemos todos. Abierto a toda la familia. Solidario y saludable. Ven a conocer la fiesta anual del deporte en la rinconada. Ven a disfrutar de la Carrera Popular San José. ¡No te lo pierdas!